Música Only Charlie, el loco desde ITM, Immortal Toon Music Aquí, vacinando un rato con la gente Hey, Only Charlie, esperen el bolo, que el bolo está bueno y a los que les gusta el bolo Oye mi gente, estamos aquí, tu sabes, Inmortal Toon Music, en combinación con Papaito Records, la pauta que más pesa Oye, el que te habla, Don Malán el propio, mi gente, lo que se viene son muchas sorpresas Aquí desde el valle de Iquitos, a nosotros, toda la gente de Inmortal Toon Music, frenteando aquí, bien duro y fuerte, ya tu sabes lo que hay Nosotros somos, Inmortal Toon, Toon, Toon Music Y en esta noche, en esta vista, y los compañeros de la policía Estamos ready para disfrutar, suerte a mi niña o la pobre ¿Quién te va? Se entiende el valle, va a bailar, se entendió, mira bailando reggaeton Se entiende el valle, bailando reggaeton, y bailando tú y yo Se entiende el valle, va a bailar, se entendió, mira bailando reggaeton Se entiende el valle, bailando reggaeton, y bailando tú y yo Oh 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 Siente moneta, música no cierta Dale mami, sube, mando en la letra Quiero que nos vayan, quiero que nos vayan Jéramos el amor y dejemos los detalles Una nueva luz y tu vida Te ves muy bien Y trae a tus amiguitas Yo te lo pide Una nueva luz y tu vida Te ves muy bien Y trae a tus amiguitas Pasamos la gente de Immortaltube Music Nos vamos una nochecita de relax Ok Con las consecuencias ven Randel pues, pero aquí está Oh, nosotros la aguantaremos Estamos aquí improvisando con la gente De Immortaltube Music Papá y tu record Improvisando, esta vez No me estoy quedando Un poquito de trago me voy tomando Vamos a hacerle el danzar Ya me quedé, no improvisé Y ahora esta noche con ellos yo me quedé Pa' que tú veas, mira Don Malan Hasta aquí ve, estamos aquí en De Immortaltube Music Tu sabes bien, oye bien Yo soy Cacho Red KB Music El que hace que tú mueras con esta music Nos pusimos un poquito romanticones que se me importa con mi música y con mi charla y el mito. He tratado de olvidar, pero no lo he conseguido, he buscado en otros labios, pero yo no te olvido. Traté de engañarme a mí mismo, pero no me he tratado de olvidar, y por más que yo lo intente, más te puedo extrañar. La ansiedad está sin ti, que mata la soledad, ya no puedo estar así, por eso, inevitablemente, me vuelvo a enamorar de ti. Si el amor no pasa el tiempo, siempre me pasó lo mismo, siempre llego de regreso aquí. Desesperadamente, vuelvo a necesitar tu piel, si el amor no soy un fracasso, venciendo como un payaso, y si tú ya no sé qué hacer. ¿Qué sabes, mi gente? Immortal Toon Music, DMP, Charlie y el jerarca musical. Ahora, de ahora en adelante he conocido como Don Malán el propio. Oye, estamos trabajando con la gente que sabe esto. Tú me entiendes, nosotros no necesitamos trabajar con gente que está pegada, sino con la gente que quiere progresar. Y estamos con Immortal Toon Music en combinación de Papadito Records. Esto va para largo, mi gente, así que, esperen muchas sorpresas. Ladies and gentlemen, esto es El Bono Ecuador in the Hell. ¡Soy the leg! ¡Soy the leg! B-B-B-B-B-B-B-Y O-O-N-L-Y J-L-M-I-X-M-M This is time for the kill Immortal Toon Music Oye, DMP, espérate, espérate. ¿Tú sabes qué? En esta época de calor En Ecuador Se vacila el bolo Ella quiere bolo Y yo se lo embolo Ella quiere bolo Y yo se lo doy Ella quiere bolo y yo le doy bolo Ella pide bolo y yo se lo doy Ella pide algo pa' calmarle la sed Que pegue ese mami pa' refrescarte esta vez Que quita el calor, la impresión y el estrés Si te gustó, mira, repetimos otra vez Lo sienten duro, mami, pero no es por congelar Estoy atropeado y no tengo nadie a mi lado Tengo un pan entre las piernas que no te lo he presentado Ya estás listo pa' cruzarte, mami, aquí de lao a lao Como dice Pao, pao, pao Está para refrescarte mi bolo frente a un como dice Pao, pao, pao Está para refrescarte, mami, de lao a lao, como dice Pao, pao, pao Está para frecarte, mami, de lao a lao, como dice Pao, pao, pao Only Charlie Mixman metiéndole pesao Immortal Toon Music Oye, Don't be la máquina Don't Malan, Paparito Records Don't, 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 Don't El propio Oye, y la gente me pregunta por qué no improvisamos La respuesta es porque ya nos vamos Ha ha ha, ha 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 ha, ha 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 cor ¡Gracias!